¿Quién es el novio? Mi novio se llama Danilo Carrera. ¿Actor? Seguro no sabes ni quién es tampoco. Perdón. ¿Actor? Sí, actor. Es como de los galanes de Televisa. Ah. Es guapísimo. ¿No es como de los galanes? Es de los nuevos galanes de Televisa. Ok, ok. Y está en el proyecto que estoy haciendo ahorita, que es Quinceañera. Es el remake, versión serie de Quinceañera. Ah. Entonces eso, o sea... ¿Quién va a ser la Quinceañera? La Quinceañera va a ser Maca Chaga, que hace el papel de Maricruz, y que era Adela Noriega. Adela Noriega. Y Ella Belden es el papel que hacía, que era Beatriz, que hacía Thalía. Ah, ok, ok. Ellas son las principales. ¿Y ya estás en ello? Ya estoy, empiezo el 15 de octubre. Ah. A grabar ya. Ya está bien en el columpio. ¿Así va a ser con columpio? No, va a ser una historia de... Es una historia de frontera. ¿Perdón, de qué? Es una historia de frontera, la vamos a hacer en Baja California y... ¿Del columpio? Sí. ¿O de las niñas? ¿O del novio? Del novio. Del novio guapísimo. Espérenme. A ver, a mí también, enséñenmela. Ah. Sí, sí es galán el novio. A ver. Está galán, pero está jovencito también, ¿no? ¿Qué edad? Está mucho más galán que en esa foto. No, les mandaron la peor foto también. A ver, manden una buena, pero no, vele la miradita. Enséñenle a mi hombre. ¿Cómo de esas? ¿Y él va a ser? ¿De esas buenas? No, no puede. Es que tú te acuerdas de los personajes de Quisañera, de... ¿Del columpio? Sí. Del columpio. ¿Del pancho? El pancho. Que hacía... Ernesto Laguardia. Ajá, claro. El Memo. El Memo. Que era este Ligarde. ¿Cuántos años tienen, chavos? Y voy a tener unos combats. O sea, va a estar Nailia Norvith. Nailia. Va a ser ahí, va a estar Ale Barros. Va a estar... Eh... Vadir Derbez. Va a estar... O sea, tengo un elenco. Está interesante. Bueno.